Andá, querida, gracias por venir. Gracias por tu lucha. Gracias, me encanta conocerte. Gracias, gracias a toda la prensa por estar de pie en este caso. Porque si la prensa se va, no tenemos nada. La prensa está haciendo justicia. Muchas gracias. No, por favor, vos pasaste por esto. Pasé por eso, desgraciadamente. 32 años. Contame un poquito la historia a mí, antes de sentarnos. Contame un poquito. A mi hija se la llevaron. Ahí está, contame. A mi hija se la llevaron en el año 91. ¿Qué edad tenía ella? 17. Muy jovencita. Yo estaba embarazada. La busqué cuando mi bebé tenía tres meses. Me enteró de casualidad que estaba muerta. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llega a vos esa persona? Porque mi marido estaba trabajando de chofer de taxi y un taxista amigo llevaba al asesino y su cómplice de pasajero. Fue milagro de la vida. Y nos viene a avisar que en la comisaría quinta tenían la causa de Susi, que estaba muerta, y que ellos estaban preocupados, no sabían qué hacer. Cuando yo llego a la comisaría, lo primero que hace es la policía. ¿Cómo se enteró, señora? Me contó un vecino, le dije. Yo con mi bebé en brazos, que se me caía. Y me dice, mire, le mandamos el oficio a su casa y usted no vive. Así, de mafia, es la justicia. Así fue. ¿Lo iban a enterrar o lo iban a tirar al mar? No sé, porque a mí no me querían avisar. ¿Iba a pasar a ser una NN? Claro, una NN. Claro, totalmente. Y lo estaría buscando hace 32 años. ¿Y qué fuiste? ¿Al lugar donde ella estaba? Y me fui al amor, la comisaría me tuvo que entregar. Sí, no podía creer. Yo la miraba... Recién habías parido, recién habías tenido tu bebé. Qué duro todo. Yo la miraba en el cajón y decía, no, esta no es Susi. Esta no es Susi. Mi marido me decía así. ¿De qué muere tu hija? Y como jazmín de gracia, le abrieron el gas mientras dormía. Y una muerte, bueno, una desgracia. La mataron. Una desgracia. Quedó como una desgracia, claro. Claro, claro. Un accidente. Así hacen con todo. Así hacen con todo. Pero la mantenés viva en el recuerdo y no vas a parar nunca. Y desde ahí no paré más. La madre de víctimas de trata. No paré más. No paraste nunca más. No paré más. Creíaste a tu hijo y al mismo tiempo, haciendo de honor a tu hija. Y Guadalupe tenía 5 años, Martín tenía 12. Y él le decía que si ella se va, él me iba a matar a mí, a la hermanita. Igual que todo, es calcado, es de manual esto. Y las chicas... ¿Hay un culpable o son un montón, un montón de gente? Y es la... Para vos, no hablamos de tu hija. El delito organizado. Es el delito organizado. El delito organizado. Estamos hablando con Julio López, que puede haber otra gente, estamos hablando del caso López, ¿no? Que puede haber, no solamente los que estaban sentados a la mesa, sino que puede haber otra gente, con las cuales ellos se comunicaron, hoy existen los teléfonos. Y en esos lugares... ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida tu hijo? Un año. ¿Un año justo? Sí, sí, más o menos un año. En ese lugar que estuvieron comiendo, yo creo que habría mucha gente, porque en esos pueblos, yo soy de Misiones allá de la selva, en esos lugares, los días de los santos se juntan y comen y rezan y todo, y se junta mucha gente. ¿Era San la Muerte ese día? No, San Antonio. San Antonio era, claro, San Antonio. Bueno, escúchame, y este... te admiro mucho, perdóname. Y bueno, no paré, siempre dije que en nombre de Susy, este, no voy a parar. Y así somos un grupo de mamás. Somos un montón de mamás, ¿no? Y muchas chicas buscadas, como... ¿Y algunas aparecieron? No, muy pocas. Las rescatamos nosotros de los prostíbulos, pero no... O sea, algunas que se escapan y vienen a pedir auxilio. Ah. Sí, sí. Algunas. Sí. Bueno, toma asiento.